Durante el control, los agentes identificaron a una persona que mostraba nerviosismo. Después de trasladarlo a las dependencias habilitadas para registros corporales, hallaron 10 tabletas de hachís unidas con cinta adhesiva y adosada al abdomen a modo de fajín. Desde primeros de año, los controles establecidos en el puerto de Algeciras para los pasajeros que desembarcan procedentes de Ceuta o Tánger, han sido detenidas 45 personas que llevaban hachís adosado al cuerpo o en el interior del organismo. De los hechos, se instruyeron las correspondientes diligencias que en unión del detenido y la droga intervenida, 1.595 gramos de hachís en total, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.